¡Vamos! ¡Black is Black! ¡Venga! Bueno y os quiero presentar, Piedras Azules, a la batería, a Juan Acedo. Y a por favor, a todo el público de los 80, 90 y lo que haga falta. Ahí al centro, por favor, todos ahí al centro. Venga, todos al centro. Todos los fans ahí al centro, venga. Matías Gutiérrez, el alma del grupo, al bajo. José Antonio Arteaga, Nacho, guitarra solista. José Huecas, Pepito, guitarra y voces. Y un servidor a los teclados, Juan Hernández. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Corre, corre Vete, vete Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender Oye, verás, tenía que ser Corre, corre Vete, vete Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender Oye, verás, tenía que ser Eres joven sin experiencia Y pagarás tu error Aún no sabes cómo apreciar El verdadero amor Corre, corre Vete, vete Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender Oye, verás, tenía que ser Esas palmas arriba, vamos todos Los de la mesa, todos, venga Los técnicos de sonido también, venga Vamos Es el norte que es nuestra fiesta Corre, corre Corre, corre Vete, vete Llegará el día que tú sabrás lo mío comprender Corre, vete Oye, verás, tenía que ser Oye, verás, tenía que ser Verás, tenía que ser Verás, tenía que ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!